Fabiola, vete, que tengo que terminar de hablar con mi novia, ¿sí? ¿Aló? ¿Amor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué, te colgó? Ay, Rol, mira cómo te tiene. Debe ser una engreída y caprichosa. Fabiola, por favor. Mejor para mí. Así yo te puedo consolar. Fabiola, por favor. Fabiola, déjame, por favor. Estoy en una relación. Por favor, Fabiola, por favor. Ay, va a pensar que le colgué. Mejor lo llamo otra vez. Ay, pensará que soy una engreída. No se vaya a molestar. Fabiola, déjame en paz. Voy a llamarla antes que se moleste. No me contesta. Ya se molestó. ¿Aló? Te amo. Yo también. ¿Por qué tan efusivo? Por si acaso, para que sepas que tú eres la mujer más importante para mí y la única. Qué bueno, porque justo quería pedirte un favor. Amor, y hemos hablado sobre lo de prestarte el carro, ¿ah? No, no, Raúl, es algo serio. Es... es Joel. Fernanda ha regresado y lo tiene con la cabeza caliente. Sí, caliente. Esa niña solo lo hace sufrir. ¿Ah? ¿Me estás escuchando? Sí, claro que te estoy escuchando, mi amor. Toda mi atención es para ti. ¿Qué te dije? A ver. Que Joel está sufriendo por una chica muy linda. Ah, sí me estás prestando atención. Sí, amorcito, si toda mi atención es para ti. Deja. ¿Qué? Digo que... que es hora que lo dejes a Joel. Ya... ya está grande. Y... y... y además equivocándose uno aprende. Claro. Pero Fernanda ya no quiere nada con él, Raúl. Solo está jugando con mi hijo, lo quiere hacer sufrir. Ay, los hombres se vuelven tan tontos cuando tienen una mujer delante y... Ay, perdón, tú no, mi amor. Eh, lo entiendo perfectamente, mi amor. Qué bueno, entonces lo vas a contratar, ¿verdad? ¿Qué? Por favor, mi amor, por favor. Trabajando contigo es la única manera que no se distraiga con chicas. Eh, sí, supongo. Gracias, Raúl. Te adoro. Hasta mañana, mi amor. ¡Fabiola, por favor! ¿Ahora sí me vas a hacer caso? Raúl es el hombre más maravilloso del mundo. ¿Y? Sigo esperando. Fabiola, eh, yo soy feliz con mi novio. Además, perdóname, pero es una cuestión de edad. Está bien. Esta noche perdí. Pero quiero que sepas, Raúl, que a mí no me gusta perder. Chao. Chao. Uf. Chao, nunca se va a enterar de todo lo que soy capaz de hacer por ella. Le dije a Chao que iba a contratar a Joel otra vez. Quiero, quiero, quiero todo lo que tengo. O sea, ¿quién toca así estas horas todavía? Por favor. Doña Nelly, ¿está Chao? Flores, a esta hora, ¿qué habrá hecho? Puede decirle, por favor, que estoy aquí. Ya se acostó. Ponga sus flores en agua y vuelva otro día. Pero... Mucho amor, mucho amor, mucho tuchereza. Pero ¿dónde está cuando más lo necesito? ¿A ver dónde? Raúl. Tere, he venido a ver a Chao. Mira, le trajo flores. ¿Flores a esta hora? ¿Qué habrás hecho? No he hecho nada, solo quería verla. He estado muy ocupado y se me pasó el día. Ahora, por favor, ¿puedes decirle que estoy aquí? Dariosito. Este es culpable. Culpable. Pero mejor no nos metamos a sus asuntos, a mamá que la ha echado y el Raúl arreglentó. Ahorita la llaman a Chao. Ahorita la llaman a Chao.